No Puedes Jugar Boxeo es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por I Love Travel MX, 55, 14, 51, 80, 44. Por The Aquino Destinations, destinos de ensueño. Por Adams, las mejores botas en el boxeo. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludo a su amigo Ernesto Amador como siempre. Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este lunes ya 13 de junio del 2022. Vámonos con las noticias en No Puedes Jugar Boxeo, que por cierto son muchas. Les platico y estuvimos presentes que Jaime Muguía liquidó a Kelly en cinco episodios allá en Anaheim, California, para ser precisos en el Honda Center. Sí, el campeón mexicano, el de las 154 libras y que hoy milita en las 160, pero hay que decirlo, pelearon en un cash way con 165 libras. Me refiero a Jaime Muguía. Mantuvo su invicto al noquear en el quinto capítulo al ex-retador al título del mundo, Jimmy Kilrain Kelly, el proveniente de Inglaterra. Bueno, y esto fue el combate estelar en una cartelera que se llevó a cabo este sábado, como les decía, en Anaheim, California, en el Honda Center. A ver, los primeros cuatro rounds fueron complicados para Jaime Muguía, que hoy tiene un récord de 40 victorias, cero derrotas y 32 knockouts. Ya que Kelly, que ahora tiene récord de 26, 3, 10 knockouts, se supo mover, fue muy inteligente, invitaba las cuerdas a Jaime. La mano izquierda me sorprendió de Kelly y a momentos los cruces de golpes fueron fuertes. De hecho, Jaime recibió castigo. Finalmente, el poder se impuso, el poder de Jaime Muguía y el ajuste que hacen para mí en la esquina del tijuanense. Sin embargo, cuando llega el gran momento del peleador de Tijuana, insisto, fue cuando presionó y le cortó las salidas a Kelly. Lo fue apretando hasta que lo mandó a la lona en tres ocasiones en el quinto capítulo. Sin embargo, el gancho de izquierda fue bestial, el óper también por parte de Jaime Muguía y con esto ya tiene 40 a 0. Hay una cuestión muy interesante de parte de Jaime Muguía. Terminando la pelea en el cuadrilátero, en la entrevista para The Zone, dijo, Charlo, saca los huevitos y deja de estarte escondiendo detrás de Al Heyman. Platicamos con Jaime Muguía después del combate. Esto fue lo que nos dijo. Jaime, habíamos dicho que se había graduado ya de universidad, pero creo que en esta ocasión ya es una maestría, porque con Rosado fue una pelea muy exigente, pero en esta ocasión este Kelly que venía de quitarle el 26-0 a Catán es peligrosísimo. Fíjate que después de Valar, nosotros, o sea, yo como promotor y él, lógicamente, él es el que decide, yo consulto con él, pero yo como promotor le pregunté, oye Jaime, yo ya te veo listo para el que sea. Y me dijo, sí estoy. Entonces fue cuando buscamos la pelea con Charlo. Nosotros fuimos los que la buscamos. Sí, exacto. O sea, cuando hablé con él y él me dijo, sí, ve a buscarla. Entonces, pues yo me fui a buscar la pelea con Charlo. Entonces nosotros hemos estado buscando que los peleadores le den la vuelta, pues no. Y no los peleadores, son las plataformas, como bien lo dijo Jaime, que chocan entre ellas y le hacen daño al boxeo porque no se ponen de acuerdo. Claro. Si se pusieran de acuerdo, pues se dieran las mejores peleas. Si no hubiera conflicto de ese tipo. Porque nosotros con sus promotores nos pusimos de acuerdo en porcentajes y ya estaba todo listo. Estamos listos para firmar. Listos para firmar. Para firmar. Yo estoy... Listos para un mandado lejos. Exacto, para mandarlos a Chihuahua Baile, como dices. Así es. Hay un fenómeno que te preguntaron ya en varias ocasiones, pero creo, a ver, con respeto no te lo preguntaron como debe ser. Llenas la arena. Que creo que mucha gente no se percató que está repleta la arena. Pero tampoco la gente se percató mucho. El cariño es lo mismo. El cariño es la gente. No, no. Pero a ver, al unísono gritando munguía, munguía, munguía. Y México. Y eso muy pocos lo ganan. Los ídolos. Y eso no lo venden en las farmacias, ¿eh? Sí, así es. La verdad es que estoy muy contento y estamos orgullosos, ¿no? De tener esos logros. Para mí es algo muy bonito. Es una gran responsabilidad, obviamente. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir aprendiendo. Entonces, pues, vamos a darle. Y como te digo, estamos listos para los grandes retos. Pues, ojalá que se haga la de Charlo porque la gente la pide. Y créanme, el mexicano tiene con queso para las quesadillas. Vámonos con Edgar Berlanga. Que derrotó a Romer Alexis Angulo por la vía de las tarjetas allá en Nueva York. Sí. El contendiente de peso supermediano, Edgar de Chosen One, Berlanga, no consiguió el knockout. Está bien. Pero hizo el trabajo frente a los fieles boricuas que estuvieron apoyándolo. Berlanga, 20-0-16 knockouts. Derrotó, les decía, al dos veces retador al título del mundo, el colombiano Alexis Angulo, que hoy tiene 27-3-23 knockouts. Las tarjetas fueron unánimes a favor del boricua, 99-91 en dos ocasiones y 98-92 en una ocasión. Una pelea de 10 asaltos ante más de 4.500 seres humanos que se dieron cita el sábado en el Hulu Theater, allá en el Madison Square Garden. Recordemos que fue la primera aparición de Berlanga como estelar en lo que es la víspera de la parada puertorriqueña. Una tradición muy popular, bueno, que además también tuvo como invitado al Salón de la Fama Miguel Cotto, Salón de la Fama 2022. Hay una ocasión muy curiosa y que le puede costar cargo a Berlanga. Berlanga, al estilo de Mike Tyson, mordió a Angulo. Aquí el video. Y bien, mi querida familia, no puedes jugar a boxeo, vámonos con más porque Daniel Dubois noqueó a Trevor Bryan y se corona allá en Miami. Sí, les platico que el contendiente inglés Daniel Dubois se adueñó del título regular pesado de la Asociación Mundial de Boxeo al noquear. En el cuarto capítulo, a la hora ex monarca, sí, el estadounidense Trevor Bryan. Eso fue el combate estelar de una cartelera que se llevó a cabo el sábado en el High Alley de Miami, que también es casino. Así es de que Dubois llevó la pelea de manera agresiva directamente, bueno, desde el inicio, desde el primer campanazo. Pero creo que fue una pelea interesante en el marco de los pesos pesados. Así es de que Dubois finalmente conectó con un ganchito de izquierda que derribaba a Bryan de cara al cuarto capítulo. Para acabar con él. Y vámonos con noticias de las mujeres y es que Yocasta Valle dominó a Villalobos para defender el título mundial. Sí, resulta que la campeona mundial mínima de la Federación Internacional de Boxeo, la costarricense Yocasta Valle, defendió una vez más su título mundial en la quinta defensa, por cierto, al derrotar por decisión unánime a la México-americana Lorraine Villalobos en uno de los principales combates del respaldo de la cartelera de Munguía Kelly. A ver, la verdad que Yocasta Valle se vio muy, muy bien. La tica nacida en Nicaragua, obviamente, avecindada allá en Costa Rica, hizo un trabajo, a ver, contundente sobre Villalobos. La dominó round tras round. Las tarjetas fueron idénticas todas. Estás 190 en 10 grandes capítulos de mucha guerra. A ver, creo que la verdad, Yocasta Valle tiene que empezar a encontrar oportunidades grandes en el boxeo. Me parece honestamente que sin duda lo que logró para mí es excepcional. Insisto, creo que vale mucho, mucho la pena seguir a Yocasta Valle. Dice que quiere que los latinos y en particular los mexicanos se enamoren de ella. Así es de que, pendientes a esto. Quiero acabar de revisar lo que fue la velada de Golden Boy Promotions, porque hubo momentos muy importantes. Pero antes de esto, platicamos con Yocasta Valle y esto fue lo que nos dijo la peleadora que es campeona del boxeo. Sí, definitivamente, pura vida emocionadísima. Me encantó, wow. Un sueño hecho en realidad, verme en la pantalla en Dazón. Lo disfruté, una gran pelea que lo que me llevo, como dije, es la satisfacción de que el público haya disfrutado la pelea. Eso es lo que más me gusta. Yo he tenido siempre, no siempre, pero cuando voy afuera, siempre tengo el público en contra, pero se lo digo, espérenme, véanme pelear y al final llevarme estos aplausos del público. Ayer me dijiste, quiero que se enamoren de mí. Y te voy a decir, prepárate porque los mexicanos se van a enamorar de ti y cuando un mexicano abraza en el boxeo, créeme que van a ir contigo hasta la luna si tienes que pelear allá. Ah, no, muchísimas gracias. Ahora lo que falta también es pelear en México. Claro, claro. Me encanta, me tuve la oportunidad, fui a México, pero al final, no sé yo la pelea, se cancela. Él se canceló, pero bueno, qué bonito sentir ese apoyo a los mexicanos que ellos se enamoraron de mí. Sí, te lo puedo asegurar, mi paisanada. La rival respondona. Y bien, en más, les platico que hubo una voltereta bestial. A ver, llevaban, por decirlo así, y nos los dijo el peleador Carlos Castillo, bueno, lo llevaban literalmente a perder. Hay que entender que a eso lo llevaban ante Iván Sánchez. Sin embargo, Carlos Ortiz, bueno, resulta que dio la voltereta con un nocaut bestial en el quinto capítulo de una pelea pactada a ocho en el marco de las 154 libras. Él dice que se identifica mucho, mucho, mucho con Orlando Sir Salido y el nocaut, créanme, fue bestial sobre Evan Sánchez. Entonces, platicamos, pues, con Carlos Ortiz y esto fue Lo que nos dijo. Carlos, tu historia hay que contarla. 2018 venías ganando, después vienen cuatro derrotas. Blair Coff, Alex y Rocha, ganas en 2020, pero hoy creo que haces una proeza en el boxeo. Yo creo que uno de los obstacles más grandes. ¿Ha valido la pena todo el sacrificio y los tropiezos? Claro que sí, claro que sí vale la pena. Todo el sacrificio, todo el esfuerzo que hice, que hicimos yo y mi equipo en el gimnasio, en mi casa, con mis amigos. O sea, es un estrés, estar enojado siempre. Todo eso tiene mucho que ver y aquí es donde vale la pena, ¿no? Claro. Te das cuenta que todo el esfuerzo que hiciste valió 100% la pena. Ahora, la verdad es que muy, muy contento, todavía no me la creo, porque en su casa, Evans, Golden Boy, Invicto, igual que Cops, igual que Rocha, igual que Rocha, viene otro, dicen Ali, 37 años, ya otro knockout, me voy a perder y me preparé para, no, o sea, para decir, no, cállense. Eso, eso me gusta. Ay, yo voy a ganar a huevo, ¿por qué voy a venir a perder siempre? Claro. Tengo que ganar y lo voy a hacer. Dicen que no importan las derrotas, sino con quiénes has perdido y a quiénes has desprendido. Exactamente, eso es lo que le dije hace rato al chavo que me entrevistó, que no importa las derrotas, sino con quién boxeé y con quién he perdido. Porque perder, pues perder con cualquiera, pues no, ¿verdad? Exactamente, yo les dije muy claramente que yo tenía mucho que ganar y nada que perder, yo gané mucho. Para mí, México. Y en más de la cartelera, para cerrar lo que fue el sábado en Anaheim, California, les platico que la migraña, Oscar Duarte, noqueó a un tosudo peleador tagalo, Mark Bernaldez. Sí, hoy la migraña puede decir que está entre los mejores de las 135 libras. El de Parral, Chihuahua, noqueó en 8 de 10, nada más ni nada menos que a Bernaldez. Una pelea muy, muy complicada para la migraña porque lo que le tirabas al filipino no se caía. Hoy, el nacido en Parral, Chihuahua, México, tiene 23 victorias, una derrota, un empate y ha noqueado a 18 de sus oponentes. Platicamos también con la migraña, Duarte. Vean lo que nos dijo. Lo prometiste y bajó con migraña tu rival, pero un rival muy grado. Así es, tiene todos mis respetos este Bernaldez. La verdad que venía muy bien preparado, tiene un gran corazón, aguantó todo el castigo, estuve presionando desde el principio, estuve fiel al plan y pues gracias a Dios conseguimos la victoria y Oscar Duarte está de regreso. Está de regreso en grande, seguramente te llevas la victoria, pero también el grito de México, México, me sorprendió cómo te abrazó la gente. Así es, me sentí muy acogido aquí por todos los mexicanos. Tenía tres años que no peleaba en Estados Unidos y estoy feliz, estoy muy entusiasmado y traigo mucha hambre de triunfo. Y bien, vámonos con más. Hallobob noqueó en el octavo a Mulu allí en Verona. Sí, el invicto artista del nocao de los pesos pesados, Bacodir Yalolo, se tomó su tiempo el viernes pasado, por supuesto en la noche, pero finalmente cerró la noche de manera espectacular con un dramático nocao, por cierto, en el octavo asalto sobre Jack Muluguay. Esto fue el evento estelar de Showbox que se llama The New Generation desde el Turning Stone Resort Casino en Verona, Nueva York, que ayudó a dar inicio a lo que fue el fin de semana de la inducción para el Salón de la Fama, por supuesto, del boxeo internacional allá en Canastota, Nueva York. Así es de que, conocido como el Big Uzbek, Yalolo de 6 pies y 7 pulgadas, dos veces, por cierto, atleta olímpico, medallista de oro en 2020 por Uzbekistán, mejoró a un récord perfecto de 11-0 con 11 nocaos, conectando una mano izquierda bestial que derrotó literalmente a Muloyagi. Y ojo, y hablando de Salón de la Fama, mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, el orgullo de Caguas Puerto Rico fue inducido al Salón de la Fama de Canastota, Nueva York. Felicidades a nuestro querido Miguel Cotto, para mí, el mejor peleador de toda la historia de Puerto Rico, inclusive por encima de Félixito Trinidad, pero esa es mi opinión. Pero veamos este momento tan especial. Así llegó Miguel Cotto al Salón de la Fama en un carro bellista. ¡Juguro! 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 Y en más, mi querida familia, no puedes jugar boxeo brotiza, no tan buenas para el boxeo mexicano. Kyoguchi derrotó al mexicano Bermúdez para retener el título, hay una foto bestial recorriendo las redes sociales que fue lo que le complicó la pelea, una cortada que pareció un machetazo, a ver, en lo que resultó al final de cuentas una guerra total de dos naciones sobre el encordado en Guadalajara, en el tomo alcalde de Guadalajara, Jalisco, el japonés Hiroto Kyoguchi venció por knockout técnico, en el octavo episodio al mexiquense Esteban Bermúdez para convertirse en el soberano minimosca absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo a ver, fue la contienda estelar de la cartelera que presentara Matchroom Boxing Canelo Promotions y Clase y Talento con el apoyo del CODE de Jalisco y que pudo ser vista a través de todo el planeta en Dazón, también felicidades a Eduardo Rocky Hernández que ganó y ganó bien, está de regreso el Rocky Hernández, así es de que una velada que resultó muy, pero muy interesante, así es de que mi querida familia, no puedes jugar boxeo continuando con el Salón de la Fama Juan Manuel Dilamita Márquez fue inducido también un hombre que sin duda ha dejado muy en alto el boxeo de México y bueno, Juan Manuel Márquez enseña sin albor el anillo con el que fue ya reconocido como parte de los inmortales en el Salón de la Fama de Canasota Nueva York. Aquí el video, sin albor del anillo de Juan Manuel Dilamita Márquez. Es el anillo que en tanto se desea, que tanto con esfuerzo, disciplina, entrenamiento es como llegar el paso final, cerrar con broche de oro con ese anillo. El fruto del esfuerzo, la dedicación y el trabajo. Y cerramos el noticiero con algo muy emotivo porque hay que reconocer que hubo varios, varios que ingresaron a ver Hawkins, Mosley estuvieron por ahí, pero creo que el momento que marca, por supuesto, la noche del Salón de la Fama allá en Canasota Nueva York fue cuando Floyd Mayweather fue inducido. Insisto, fue uno de los momentos más emotivos. La gente puede criticar a Mayweather porque pueden considerarlo arrogante, sobrado, echador, pero Juan Manuel Dinamita Márquez que peleó con él, Cotto que peleó con él, saben perfectamente de qué está hecho y los que lo hemos entrevistado sabemos al final de cuentas que Floyd Mayweather Jr. es un hombre que ha sufrido muchísimo. El momento cuando es ingresado, inducido, pues en el término correcto al Salón de la Fama, insisto, es uno de los momentos, válgame la redundancia, que van a quedar marcados de por vida. Inclusive, el gran campeón, Mayweather Jr. aquí el video. ¡Bien, cháven, cháven! Blue you everybody! 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 You got this Roy, you got this, come on! Yup! Blue you everybody! Blue! We've helped my brother! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!